A raíz del gas descubierto en una finca de Villa Tapia que se ha identificado como gas metano al cuestionar al encargado del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, Ingeniero Fulvio Ureña, sobre la viabilidad de producir gas metano con los desperdicios producidos en esa ciudad. Este explicó para ello sería necesario la implementación de un vertedero regional. Que se debe a gas metano en su mayoría y que puede ser un bolsón provocado por desechos de granja de cerdos y granja de aves y esto causa por la proliferación de la batería que producen metano estos bolsones, que no necesariamente puede ser comercial. Lo otro es que el Ministerio de Energía y Minas dice que puede haber en grandes cantidades, que hay que averiguar más e investigar más y por eso lo están dejando fluir, salir y si se mantiene en el tiempo ya se pueden hacer estudios geológicos más profundos y determinar de qué roca proviene, si es de fuente petrolífera, si no es de fuente biogénica, bueno, ya es energética, ya entonces se puede explotar. Dijo las condiciones del vertedero en esta ciudad no están apropiadas para comerciar gas metano. Bueno, con relación a eso, los residuos sólidos de San Francisco de Macorís alcanzan cerca de las 300 toneladas. Para producir gas metano comercial, lo mínimo que debe de existir en un relleno sanitario que se pueda aprovechar para producción de gas metano comercialmente, debe de tratarse, de acuerdo al estudio de factibilidad de las empresas que se encargan de estos asuntos, más o menos producir cerca de 1.000 toneladas diarias. Johanny Cordero, NTN, Subnoticiero Regional.